Hace falta Joaquín, y aunque no está aquí, voy enferme el legado ¿Y tu codo te hace barco? ¿Qué le pasó? Hijo de su puta madre ¿Ahí se desinspiró ya o qué? Y ahí lo desinspiraron ya Este río plebada no había reportado en todo el día No había andado ocupado la verdad, nomás fui a comer Estuve ahí con mi compa ranchero, les iba a subir una historia como estaba ahí con él Pero se me fue al rollo la verdad Estuvimos platicando de la carrera del 12 de mayo, de las bestias mulares Un evento que les va a poner bien chingón, viene mucha mula ligera Nadie la va a tener fácil en ese evento Hicimos esta rueda, quién sabe para qué Yo voy a ir Muchas gracias Gracias.